Música Hola Pues aquí con la Nomad de Carbón que trae la suspensión Lyric de 160 trae transmisión Eagle de 12, 1x12 y el Shock RockShock llantas Minion Maxis y pues el manubrio de carbón Dropper RockShock pedales XTR Shimano Super RotShow de 12 , 1x12 Picen de 12, 1x12 jump un cen ette P fic Gracias.